¿Qué es la ordenanza del Consejo Deliberante? Que tengan una mejor calidad de vida, más oportunidades y una permanente inclusión. Así que, bueno, estamos entregando en el día de la fecha subsidios de acuerdo a lo que ya les va a explicar Pedro, que es una ordenanza que afecta parte de recursos municipales para que podamos colaborar con proyectos que tengan como finalidad llegar a manos de estas personas, que para nosotros, vuelvo a repetir, son parte permanente de nuestra agenda de trabajo y de lo que es la política de nuestro equipo de trabajo. La verdad que en San Rafael contábamos con una ordenanza que ya hacía unos años, que destinaba un monto de dinero de todo lo que recaudaba el sistema de estacionamiento medido. Pero esto solamente decía que se iba a destinar a discapacidad, no tenía un fin específico. Desde ya que el municipio al área, a esta área, destinaba mucho más que el 3%, pero nosotros la idea fue, y sobre todo de parte del Ejecutivo y de los chicos que trabajan en el área de discapacidad, y sobre todo llegar a esas personas que no tienen la posibilidad de tener una ayuda del Estado por otro lado. Por ejemplo, que no sean jubilados, que no sean pensionados, cosas que no tengan esa posibilidad de tenerlo. Entonces es muy importante para nosotros, y vuelvo a repetir, lo más importante de esto no es el dinero, sino la cantidad de profesionales que se ponen, el acompañamiento que se les da a esta persona, no solamente, para hacer el proyecto, durante el proyecto, y a través del proyecto. Eso es para nosotros fundamental, y hacerles saber desde aquí que nunca van a estar solos, que este municipio siempre los va a acompañar, desde el principio hasta el final.